¡Bienvenidos! Muchísimas gracias amigos, muchas gracias por acompañarnos en este bloque. Vamos a hablar de un tema que estoy seguro todos hemos tenido alguna vez. Se llama acidez. ¿Quién no ha tenido alguna vez esa sensación de que le está quemando un poco la boquita del estómago y que siente que hay cierta rejurgitación? En inglés le dicen heartburn, quiere decir que el corazón quema. Pero eso a la larga tiene un nombre científico que no es precisamente acidez, sino se llama reflujo gastroesofágico. O sea, la comida que uno ha comido y el contenido gástrico retornan hacia el esófago ocasionando una sensación de quemazón. Y a eso la gente común le suele llamar acidez. Si cada uno en la familia puede levantar la mano y mírense entre ustedes y dirán, ¿Quién ha tenido acidez alguna vez? Yo les garantizo que más de la mitad de la familia ha tenido alguna vez esa sensación de acidez. Vamos a ver por qué sucede. Tenemos una buena animación en la cual vamos a ver cómo una persona ingiere sus alimentos. Vamos a suponer que esto se trata de un carbohidrato, un pedazo de pan con mantequilla. ¿De acuerdo? Va bajando y acá nosotros paramos ahí un ratito, por favor. A ver, listo. Esto viene a ser una especie de esfínter, de musculito. ¿Qué quiere decir? Es como una válvula que hace que cuando la comida baje, no regrese de nuevo porque esto se cierra a través de movimientos peristálticos, que son movimientos de reptación. Perfecto. Entonces, vamos a ver la comida, cómo va llegando. De acuerdo, eso está cerradito, pero para que pase la comida, que está en azul ahí, va a llegar al estómago y luego se vuelve a cerrar. ¿Qué sucede por la noche? Que esa comida mezclada con los ácidos del estómago, por una debilidad de este esfínter, de esta pequeña válvula, aunque no es una válvula, sino es una entrecruzación de fibras, hace que el ácido que está en el estómago junto con el alimento retorne hacia el esófago. Este es el color normal del esófago, rosadito, plano. Miren cómo se pone producto del reflujo ácido que viene del estómago. Esto se llama esofagitis por reflujo. Eso da síntomas. ¿Cuáles son los síntomas? Adelante, señor director. Ardor gastroesofágico. Entonces decimos, me duele la boca del estómago. Y es verdad. Es la boca del estómago, porque ahí nos está quemando el reflujo gástrico que está ascendiendo al esófago. Quemazón, dolor urente detrás del esternón. Por eso los americanos le llaman ardor del esternón, o del corazón, mejor dicho, heartburn. Entonces hay que tener cuidado con esto, porque muchas de las lesiones que se pueden producir acá, en esta unión gastroesofágica, pueden llevarnos a esofagitis crónica y al desarrollo de varias enfermedades dentro de las cuales está incluida el cáncer. Por eso, primer síntoma, ardor gastroesofágico, quemazón detrás del esternón. Número dos. Sensación de estar repleto. Sensación de haber comido mucho, a pesar de no haber comido mucho. Es como, además, que uno de repente sí ha transgredido las normas de comida y se ha comido porque le gustaba el doble de su capacidad del estómago. Porque has comido muy rápido, porque estabas con hambre, porque te gusta esa comida. Pero, ¿por dónde se va a ir si todavía no ha terminado de pasar? Entonces la comida tiende a regresar. Entonces esa es otra de las causas que produce este tipo de problemas. Pero da esta sensación de estar muy lleno. Saciedad precoz se llama. La siguiente. Regurgitación. Eso que sientes que sube y baja. Y esa sensación produce un malestar, que es a lo que todos llamamos acidez. Muy bien. Vamos a ver cuáles son los factores para que esto suceda. La edad, porque con la edad esta válvula, este cínter, va perdiendo su capacidad de poder cerrarse y ocluirse adecuadamente. Por otro lado, también nuestros tejidos se vuelven mucho más laxos. Pueden haber enfermedades crónicas relacionadas a una gastritis crónica atrófica que genera a la larga problemas de este malestar. El siguiente factor de riesgo es sobrepeso u obesidad. Generalmente, estas personas tienden a comer más que su capacidad gástrica. Y además, el hecho de tener un sobrepeso, un aumento de su volumen, genera también una presión de afuera hacia adentro, presionando el estómago y produciendo el reflujo hacia arriba. Entonces, la mayoría de personas con sobrepeso y obesidad tienen o sufren de acidez constantemente de reflujo gastroesofágico. La siguiente, por favor. Malos hábitos alimenticios. No tomar desayuno, no almorzar y en la noche zamparse un tacu-tacu tremendo con todas las salsas, ají y todo eso y encima después echarse a dormir. Eso es un error gravísimo porque a la larga y a la corta uno está haciendo un problema que no está de acuerdo con la fisiología normal del aparato digestivo. Estás abusando de él. Entonces, ese abuso repercute y se ve en una sensación de acidez e indigestión. Los malos hábitos se deben corregir si uno quiere corregir el reflujo gastroesofágico. La siguiente, por favor. Cenar o dos o tres horas antes de dormir. Porque ese es el tiempo que demora en vaciarse el estómago. Si uno se recuesta con el estómago lleno por simple gravedad la comida va a regresar. Entonces, planifique mejor la hora de la cena porque si deja usted pasar dos o tres horas va a tener el estómago más vacío y va a evitar este reflujo y hay que comer en la noche un poquito menos. Las porciones también son importantes. Vamos a ver la siguiente. Evitar el estrés y la ansiedad. Uno de los factores que hace que aumente el ácido en el estómago es definitivamente el estrés. Claro, es muy fácil decirlo. Una de las mejores maneras es teniendo un hobby o hacer ejercicio para liberar esa tensión y poder llegar un poquito más cansado a la casa. Por último, si el ardor se presenta dos veces o más por semana importantísimo visitar a su gastroenterólogo. La única manera de diagnosticar este tipo de problemas es a través de una endoscopía digestiva y un gastroenterólogo nos puede ayudar muchísimo porque existen medicamentos muy buenos para disminuir el grado de acidez estomacal y además ayuda a detectar a tiempo algunas lesiones que podrían ser peligrosas a futuro. Muchísimas gracias amigos. Nosotros continuamos con más de nuestro programa.